Tu tienes algo lindo en ti Algo muy especial ¿Qué será? Tu tienes algo sexy en ti Algo musical Esto es música ¿Qué sabes que cuando tú la oyes Lo primero que piensas en cogerle un emboye No es que te apoyen Dile no a la droga Pero si te piensas fumar algo Papá me guarda Si te sobra cinco quince La hora lo que cobra No te da ni pa' agrandar la soda Por lo que se va a dolar La letra en el radio Pa' que vacile El que no le guste la música Dile que es mejor que se suicida Todo el cuento es pa' meterle Tiene como tiene que ser Mételo lo one two step One two step Llego el nene Cuidao que no te quiere Yo tengo la música Pa' que tú vacile Con la que brinca un mil Con ella me mantengo Y pa' comer un mil Rezacan ella Mujeres me perseguen Sígueme Mami chula Con la música Vámonos en viaje Y enséñenlo Vamos a callar En la pista Mami chula Vámonos en viaje Dale pa'lante y pa' atrás Pa'lante y pa' atrás Esta es la música Que se está vendiendo Máquina Pa'lante y pa' atrás Pa'lante y pa' atrás Esta es la música Que le gusta La nena da La nena da La nena da Pa'lante y pa' atrás Pa'lante y pa' atrás La música Que se está vendiendo Máquina Pa'lante y pa' atrás Pa'lante y pa' atrás Esta es la música Que le gusta La nena da La nena da Tú tienes algo lindo en ti Algo muy especial Máquina Tú tienes algo sexy en ti Algo musical Dale pa'lante y pa' atrás Pa'lante y pa' atrás Esta es la música Que se está vendiendo Máquina Pa'lante y pa' atrás Pa'lante y pa' atrás La música Que le gusta La nena da La nena da Pa'lante y pa' atrás Pa'lante y pa' atrás La música Que se está vendiendo Máquina Pá'lante y pa' atrás Pa'lante y pa' atrás La música Que le gusta La nena da La nena da Esto es medicina Pa' la bocina Que antipatonalina Permanina También no baila Hasta cuando camina Siguiendo la movida De esquina De esquina Vive la música Con movimientos Salva Deja que el ritmo Te lleve a enviar Llena de sudores Cuidado que no te quiero Dale pa'lante y pa' atrás Pa'lante y pa' atrás La música Que le gusta La nena da La nena da La nena da La nena da One, two Broke and famous Ñejo y dálmata Pa' Sigo demostrando Quien es el número uno Neo, flow Ñejo, dálmata Arcángel Dile que no Abo mi música Dile que no Abo mi música Abo Dile que no Abo mi música Abo Dile que no Abo mi música Abo Dile que no Con mi música